El proyecto está consolidado, ¿no? Otra cosa es que esté finalizado. Yo creo que el proyecto está ahora mismo en velocidad de crucero, que el proyecto es claramente identificable por los ciudadanos y, bueno, pues estamos ahora mismo, yo creo que a mitad de lo que es un proyecto político. Sabes que solo comprometo cuatro más, el resto se verá, pero cuatro más, desde luego, siempre lo dije, que mi compromiso estaba hasta 2027, por tanto, nadie se sorprendería si en 2027 digo que no sigo, de manera que tampoco nadie se sorprendería si digo que sigo, porque tampoco lo he dejado completamente cerrado, la decisión de optar por la integración, que no era más que la única salida que nos quedaba, ¿no? Después de encontrarnos el pufo de 400 millones, que hay gente que se olvida de él, pero que, bueno, pues ahí está como origen de todas las decisiones que se han tomado después, ¿no? No creo que vaya a tener ningún tipo de incidencia, si te preguntas por las elecciones, porque no la tuvo en 2019, ¿no? Y había más motivos entonces. Ahora mismo lo que sí puedo decir es que percibo otro ambiente en otros barrios, ¿no? Por ejemplo, en Pilarica, en Santos-Pilarica, ya saben lo que es tener el nuevo paso de Andrómeda, el nuevo paso de Rafael Cano, la rehabilitación de calles del entorno de la vía, como la calle Seo, la plaza de Aviador Gómez Barco, la calle Nueva del Carmen, pronto la acera de la vergüenza, que también licitaremos, es decir, que, bueno, yo creo que hay zonas en las que la integración se empieza a notar y yo creo que está percibida mayoritariamente de forma positiva por los ciudadanos, por tanto, no es un tema que creo que vaya a tener ninguna incidencia.